¿Qué es un fanlab? En realidad un fanlab es un laboratorio de fabricación digital, si nos vamos al mínimo, pero detrás es mucha filosofía. De hecho, normalmente, cuando yo enseño mi taller, que por cierto cualquiera puede ir en un horario de trabajo a verlo cuando quiera, normalmente no explico las máquinas, suelo explicar la filosofía de uso que tenemos de los fanlabs. ¿Dónde nacieron estos laboratorios? Estos laboratorios nacieron en el MIT y fue a partir de una idea, de una asignatura que se daba allí, que ya se ha hecho grado, en la que los alumnos durante un curso o un semestre, no sé cómo lo harán por allí, lo que hacían era aprender a hacer casi cualquier cosa. Ese era el lema de ese curso. Y aquello funcionó. Los alumnos durante un tiempo, durante un curso, aprendían a hacer casi cualquier cosa y aquello funcionaba. Una agencia de desarrollo local se puso en contacto con el director del MIT, del medialat del MIT, se puso en contacto con una cosa, vamos a ir pasando fotos, porque yo no quiero tener diapositivas, yo hablo. Y si alguno ve algo que le llama la atención, pueden preguntármelo luego, ¿eso de qué va? Estos son cosas que hacemos en el falda. Ya os he dicho que hacemos casi cualquier cosa. Pues este señor, se llama Neer Genselfit, pues se pusieron en contacto con él para ver si podían crear un laboratorio fabuloso, de ahí viene el falda, en un barrio chungo de costones. Un barrio, además, era un barrio de negros, sigue siéndolo, y tiene su repercusión después en el futuro de los falda. Y lo que querían era a ese barrio llevar una tecnología que permitiese dinamizar el barrio de alguna forma. Era un barrio que estaba marginado y, bueno, montaron el taller. Y pensaban que los ingenieros iban a ir a ese taller e iban a hacer allí, pues, iban a darle vida al barrio. Los ingenieros no se acercaban ni de coña. Cuando se acercaban allí, voy a meter yo mi coche aquí para que me lo roben, voy a... Total, que no... Pero la gente del lugar sí fue. La gente del lugar sí se acercaba y decía, ah, pero yo aquí me puedo hacer un aparato que funcione, o, por ejemplo, un cojín que sirva para mejorar la vida de mi abuela que va en silla de ruedas. Pues sí. Ah, pero yo puedo hacer aquí un aparato que me permita abrir y cerrar una ventana. Ah, sí. Yo puedo, etc. Eso es todo, yo puedo, yo puedo. Allí no se encontraban con la barrera tecnológica de, bueno, eso hay que comprarlo. No, no, te lo puedes hacer tú. Y funcionó. Y una actividad que iba a ser puntual en un barrio en Boston, pues, gracias a la emigración del África subsahariana, ya os he dicho, por eso viene lo del barrio negro, pues, pensaron que se podía volver a repetir la experiencia. Y de segundo lo hicieron en Gana. Si me puedes buscar en la página web. Y te vas a Fab Labs. Y te vas a... ¿Dónde están los Fab Labs? No, si no lo encuentras... Bueno, ahí vienen los planos donde están todos los Fab Labs. Bueno, pues, allí tenían otras... Tenían el mismo equipamiento que tuvieron en Boston, pero tenían otras ideas. Por ejemplo, ahí era más importante saber cómo poder sacar de un pozo agua, de forma que no les costase, bueno, energía, pues, con una placa solar. Pues, vale. Es otro concepto, pero funciona. O cómo vigilan las cabras en la sabana. Pues, también funcionó. Y vieron que ese tipo de talleres, pues, podía funcionar en más sitios. El tercero se hizo en Noruega, en Chamadera. El cuarto se hizo en Delhi. Eran otras ideas. Eran en la India. Pero aquello cogió fuerza. Y desde el MIT crearon la Fab Foundation para darle forma a eso. En realidad son laboratorios que tienen el mismo equipamiento en todos los sitios del mundo. Yo estoy aquí, puedo crear algo, me puedo ir a Barcelona, donde hay otro Fab Lab, y allí, lo que yo aquí he diseñado, lo puedo hacer allí. Y lo puedo hacer en el mío. Total, que empezaron a crecer este tipo de laboratorios. El primero, como en España, estuvo en Barcelona, en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Barcelona. El segundo fue en León. Y nosotros fuimos los terceros. Fuimos la primera universidad pública que se atrevió a meterse en este tipo de laboratorios. El laboratorio, la filosofía que tiene, es que es totalmente abierto. Eso choca muchas veces con la propia universidad, sobre todo la universidad española, donde los laboratorios pertenecen a los departamentos y que hay unas puertas cerradas donde el alumno, a no ser que vaya a hacer una práctica, o a no ser que ya estudie doctorado, es difícil que entre. Ojalá, si alguien me dice que no, estaré encantado de comprobar que me equivoco. Pero normalmente es eso, unas puertas cerradas. Aquí no, aquí un alumno desde primero puede entrar. Y no solo eso, sino que el concepto de FALLAB que implantamos en la Escuela de Arquitectura, es que era totalmente abierto no solo en arquitectura, sino hacia todas las carreras. Totalmente transversal. Tan transversal que cuando veis ahí las fotografías que voy pasando, gente, ahí podemos tener alumnos de medicina, alumnos de ingeniería. Ingeniería, y cuidado, ingeniería, siempre les hago la misma pregunta, pero ya casi de cachondeo. Oye, y en tu facultad, aquí al lado, ¿no tenéis impresoras 3D? Dice, sí que las hay, pero no podemos usarlas, nos envían aquí. El concepto de laboratorio abierto, como son los FALLAB, permiten ese tipo de cosas. Que ese talento, que digamos que está por ahí, pero que se choca con que no puede desarrollar esas ideas, pues se pueden llevar a cabo. Tan importante está siendo este tipo de laboratorios en el mundo, que por ejemplo en España ya creo que habrá unos 15. A nivel mundial yo creo que ya hay más de 300. Y no solo eso, sino que ahí tenemos, te pones a contar, yo no sé cuánto habrá, pero van creciendo día a día a día. Y todos están dentro de la misma filosofía. Por ejemplo, eso de nosotros no hacemos armas, que eso normalmente cuando sale una noticia en internet sobre impresoras 3D es que sale el pillado de Arkansas que se ha hecho una pistola. Ese es el pillado de Arkansas. Nuestra filosofía no es esa, nuestra filosofía es el conocimiento colaborativo. Normalmente lo que aprendemos, enseñamos. Y cuanto más enseñamos, más aprendemos. Y bueno, creamos ese concepto. Si os fijáis, desgraciadamente, de Andalucía para abajo, solo estamos nosotros. Bueno, Canarias hay, pero digo en la península. Nuestra idea futura sería que fuesen considerados los fanlabs casi como las bibliotecas. Sitios donde la tecnología está cercana a las personas, a cualquier tipo de personas. Es totalmente transversal, tanto hacia estudios universitarios o a eso que le llaman ahora el talento silvestre. Gente que se prepara por sí misma y que no encuentra en la enseñanza arreglada ese hueco que ellos por sí solos se pueden aprender. Pues en estos laboratorios también se puede apoyar ese tipo de conocimiento. Tanto es así que en Estados Unidos, los dos partidos principales, tanto los republicanos como los demócratas, han creado una ley para que haya un taller de estos cada 700.000 habitantes. Bueno, vale, mucho taller, 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 producción digital, todos son ceros y uno. ¿Qué hace un taller? ¿Qué necesita? Casi todos los laboratorios tienen como mínimo, hay unos niveles de capacidad de laboratorio. Se puede montar uno en un laboratorio desde 10.000 euros hasta 100.000 euros. Bueno, muchísimos más, depende de las capacidades y quien los patrocine. Pero normalmente deben de tener una cortadora láser, una impresora 3D y una fresadora. Con esos tres elementos básicos de prototipado, pues a partir de ahí podemos crecer hacia donde sea. Nosotros empezamos con eso y ahora tenemos dos cortadoras láser, tenemos seis fresadoras, tenemos cuatro impresoras 3D. Pero no solo es eso de tener, a mí las máquinas casi que es la excusa, es todo el talento que entra por la puerta del faldab. Eso es lo que a mí me enorgullece más. Tengo estudiantes que directamente han entrado por la puerta sin tener ni idea. Por ejemplo, Frank, es estudiante de arquitectura, es estudiante de arquitectura que está haciendo las prácticas con nosotros. A partir de ahí, pues ha empezado a conocer una serie de tecnologías que desconocía. Por ejemplo, un arquitecto metiéndose con electrónica, ¿eso cómo es? Bueno, pues sí. Un dron, eso es un arquitecto como casa con un dron. Digo, estoy en arquitectura y muchas veces se me va a ir. Pero lo mismo que es un arquitecto, un ingeniero o un médico. ¿Y para qué puede servir un dron en arquitectura? Yo siempre pongo un ejemplo así muy simpático de que llegas a un pueblo donde no tienen mucho dinero porque es pequeñito y resulta que tienen que revisar la torre de la ILS que puede haber un problema. Y ahora llegas tú y dices, bueno, pues aquí hace falta pedir un permiso para una semana que hay que cortar las calles, tienen que ir por otro lado, hay que poner una valla, unos policías que se pongan y controlen, hay que alquilar durante una semana una grúa. O llegas tú, haces así, sueltas un dron, empiezas a dar vueltas. Además le haces la fotografía para después hacer fotogrametría que queda muy chulo para después darle la torre en 3D. Y te bajas y le dices, oye, que te iba a costar 3.000 pero que te ha costado 300. Y se queda el alcalde que te da 3 pesos. Pues son ideas. Ideas que van saliendo, bueno, también tenemos, podemos ver aquí mucho de desarrollar juegos para niños. En este caso era para enseñar poliedros regulares. Normalmente aquí nadie sabe cuántos poliedros regulares hay, ¿verdad? Pues yo también tenía esa cosa y digo, pues voy a desarrollar un juego para enseñar poliedros regulares. En realidad es 5 nada más, ¿eh? Ya lo sabéis. Pues los niños van aprendiendo haciendo esos poliedros regulares cuántas aristas tienen, cómo se llaman, de qué forma son. Y el éxito con los niños es tremendo. Y cuidado con los niños, lo que quiero decir, bueno, si quiero me hago un rinoceronte y lo paseo por Sevilla. Es igual, en el caso es que no hay límites. Desde la propia electrónica hasta la construcción. En el FALLAB decimos que la cosa más grande que hacemos es lo que cabe por la puerta. Y tenemos unas puertas bien grandes. Entonces, esto por ejemplo es un ejercicio que hicimos hace ya bastantes años, cuando las 3D todavía sonaban a chino, en la que creamos una taza paramétrica, o sea, dibujamos con parámetros, una taza la lanzamos al mundo para que el resto de los FALLABs fabricasen la misma taza o las variaciones que podían hacer, hacer el diseño paramétrico, y nos devolvieron esa misma taza a través de un vídeo. Oye, aquí en Colombia la hemos hecho, mira cómo la hemos hecho. Aquí en Colombia, y más o menos interactuábamos con ese concepto de hacer aquí algo y que aparece en otro lado, la teletransportación, etcétera, etcétera. Intentamos hasta la última. Y más, normalmente, cuando hay una impresora 3D, queremos tenerla nosotros antes para ver si aquello funciona. Estas que tenéis aquí ya son un modelo bastante... Ay, cuando decía lo de cosas grandes que quedan por la puerta, un ejemplo es este. Es un ejercicio de primero de geometría, de primero de geometría de la escuela de aparejadores, donde los alumnos a través de curvas planas crearon un pabellón y después lo prepararon para prototipado. Yo lo único que tuve que hacer, la fresadora, es cortarlo. Esto, por ejemplo, es un poliedro. Estas son las Google Glass, pero estas las hemos cortado nosotros. Sabéis que los planos están por ahí, ¿no? Y esto, por ejemplo, es otro diseño que para mí es bastante simpático porque los alumnos desarrollaron una pieza para... Queríamos hacer un regalo. Bueno, un llavero. Un llavero lo coge, lo tira y ya está, ¿no? Algo que nadie tire. Vamos a hacer algo. ¿Qué tenemos todos en los bolsillos? La mayoría de dinero no, pero casi todos tenéis un móvil, ¿verdad? ¿Y si hacemos algo para apoyar los móviles? Uy, eso ya nadie lo tira. ¿Y si lo hacemos que parezca una tarjeta y cuando lo demos funciona bien? Oye, pues mira. Y a partir de ahí surgió esa idea. Como tenemos un taller de prototipado, pues podemos prototipar, hacer lo que nos dé la gana. O casi lo que nos dé la gana. Y como veis, a lo largo de las fotos, os puedo decir que hemos trabajado con medicina. Cuando ahora salen en las noticias que sí hemos hecho, nosotros, lo que pasa es que eso de que te hacen firmar en la confidencialidad, nos enseñarlo, hemos trabajado con cirugía no invasiva. A nosotros nos venían los médicos y nos decían, vamos a ver, yo quiero quitar un hueso de aquí para ponerlo aquí. Pero eso lo podemos ver en 3D en la pantalla, pero yo necesito tocarlo porque estoy en el quirófano y yo tengo que ir rápido. Le he abierto a la señora para ponérselo aquí, le he dicho a la señora. Y rápido. Bueno, ¿y por qué no? Te lo sacamos en tres dimensiones. Hasta que alguien me demuestre lo contrario. Para mí los arquitectos son los mejores dibujantes que hay, sobre todo en 3D. Entonces, lo que hacían era, a través de los TAC, sacaban modelos en tres dimensiones, los preparaban para imprimir, los imprimíamos y los médicos que lloraban. Lloraban porque veían que podían tener una réplica de hueso en el propio quirófano y lo tallaban y con el tacto, que los cirujanos tienen un buen tacto, le decían, este es el bueno y se lo ponían. O, por ejemplo, cirugía no invasiva, le imprimimos a otro médico que tenía un cáncer de hueso, un señor a esta altura, le imprimimos esa zona y el médico este lo tenía en las manos. Aquello que tenéis al fondo, lo del cajón de arena, fue la idea de otro estudiante. Yo es que solo hablo de ese talento que entra por la puerta. Yo lo único que tengo es facilitarle la labor para que funcione. Me dijo, en California hay una universidad que ha sacado un proyecto de software libre. Me encanta. Es el conocimiento libre que nos encanta. Que simula los terrenos. Bueno, ¿y qué necesitamos? Vimos vídeos, un chulo en internet. ¿Qué necesitamos? Entérate. Una kinés. Tenemos una kinés que habíamos estado jugando con ella. Para hacer pantalla sensible o para escanear en tres dimensiones. No sé si ha requisito para ir una foto, lo parece muy feo. Una foto de grupo en gris, lo parece que estamos metalizados. Un escane rápido en tres dimensiones. Es como una foto de familia, ¿no? Vamos a ver lo que necesitamos. Cogimos la kinés, un proyector que di el cambiazo porque tenía que ser de proyecciones más pequeñas. La arena nos fuimos a buscarla por mil sitios. Compramos arena en acuario. Los puñeteros, los niños, digo puñeteros porque es alucinante, los niños han desarrollado una placa para Arduino para meter ahí por 20 euros todos los sensores. Y a partir de ahí están desarrollando aplicaciones con apps y están aplicadas también para hacer robots. Estamos hablando de niños de 16, 17 años. El nivel de calidad es tremendo. Si alguno lo quiere ver, se llaman KiwiBot, con B o T. Y tú lo expones. O sea, las posibilidades son tremendas. Es verdad que lo vuestro es mucho más, no sé, no quiero decir nada que no sea cierto, pero que es más de... De algún lado tienes que sacar los datos. Como nosotros nos pasó, por ejemplo, uno de nuestros estudiantes que los consideramos más espabilados, pues un día me dijo, oye, Juan Carlos, yo quiero un dron. Bueno, quiero un dron. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo nos podemos hacer un dron. En ese momento no teníamos un dinero y entonces, pues vamos a ver lo que hay. Y nos pusimos de acuerdo con un grupo de investigación, que está por aquí representado también, y dijimos, oye, ¿tenéis un dron? Sí, tenemos un dron. Oye, que aquí hay uno que funciona muy bien con los... ¿Que quiere aprender? Pues es que se aprendió. Lo más importante de un dron es el piloto, no es el dron. Uno puede tener una mil recillas de dron y hacerlo volar de maravilla y uno puede comprarse de 15.000 euros y estrellarlo tres veces. Entonces, a partir de ahí, pues ese alumno, ese alumno mío, que me gusta decirlo porque es ya amigo, aparte de eso, este estudiante ha empezado a hacer otro tipo de trabajo, por ejemplo, se ha hecho experto en fotogrametría. Tanto es así que uno de sus trabajos, en Harvard ha sido donde lo han expuesto, o en Oxford, en Sao Paulo. Un trabajo sobre itálica que se pone a estudiar a través de fotogrametría columnas. Y tú dices, bueno, vale, me ha hecho así, yo también sé hacer fotogrametría, y en el 1, 2, 3K también me dejan. Bueno, y si a eso le aplica otros conocimientos como el diseño paramétrico, para poder sacar de un trocito que hay ahí otras ideas. Y empiezas a cuadrar ideas que a lo mejor nadie se le ha ocurrido, que están ahí de diferentes maneras, y estamos haciendo o creando una línea de investigación que un arqueólogo puede estar llorando por ella, y se le ha estado ofreciendo un arquitecto. Bueno, traversalidad, traversalidad, traversalidad. Ahí tenéis el cacharrito, cuesta 20 o 25 euros, y ahí tenemos a ese niño que cada vez que lo veo miran ganas de hablar. ¡Qué tío, qué tío, cómo controla! Y eso lo están programando ellos. Obviamente hay por encima alguien que quiera hacer algo más. Ese profesor de tecnología no es el que se basa en el que hay que tener pasión. Vuelvo a decirlo, de las máquinas he hablado poquito. Yo hablo de la pasión por enseñar eso. Ojalá algún día haya más faldas con un hombre nuestro. Aquí en Andalucía, ya lo he dicho, en Madrid, en Barcelona. Esto, por ejemplo, son pieles de edificios. Los alumnos están creando formas en las que... O eso que tenéis ahí abajo es el trabajo de una alumna y le pidió al profesor hacer una unidad habitacional. Así sonaba. Una cosa que era un protector para momentos en los que las personas pasan mucho frío en la calle, no hay sitio donde meterla, y darle algo que pueda ser barato, que lo pueda tirar y que le pueda aislar del frío. Ella hizo una unidad habitacional, por decirlo de alguna manera, que se lo podían llevar colgado. Era de cartón, te protegía del frío. Obviamente lo que tienen que hacer las autoridades es darle un copillo de los buenos. Pero este era el estudio. A partir de ese estudio salió esa idea y a los niños les encantaba. Cada vez que lo llevabas a una serie de la ciencia y a ver eso, los niños estaban todo el día metidos ahí debajo. Pues de ahí nos ha venido un arquitecto que, bueno, quería buscarse la vida por otro lado y nos dice yo quiero comercializar eso, pero como juguete. Nunca se sabe lo que puede una idea. Si nos ponemos las orejeras, esa idea, una botella de agua puede servir para beber y ya está. O le podemos poner aquí una luz y resulta que la luz, un LED y la luz se le infumina. O transmitir a través de una, ¿cómo se llama?, de una fibra óptica. Luz de fuera hacia adentro y te ilumina una habitación. Ideas, ideas, ideas y diseños. Pero si tenemos un sitio donde nosotros ese diseño lo podemos llevar a cabo, tenemos a Laura, que es la creadora de este juguete, que al final la verdad es que tiene bastante éxito. En fin, este es mi laboratorio. Mi laboratorio está abierto. Mi laboratorio es que lo considero mío. Yo voy allí, trabajamos muchísimo, no lo voy a poner en duda, pero yo me pago por jugar. Cuanto más juego, más aprendo. Cuanto más aprendo, más enseño. Y cuanto más enseño, los alumnos pueden sacar más partido de esto. Ojalá todo el mundo pudiese tener el trabajo que tengo yo. De momento lo tengo. No sé qué pasará mañana. Lo que sí quiero es que si mañana hay otros fanlabs y nos hacen la competencia, será la mejor competencia del mundo. Y nada, si tenéis alguna pregunta... ¿Esto, bueno, supongo que la universidad... Mi fanlabs pertenece a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. La dirección de mi escuela considera que el fanlabs tiene que tener este tipo de línea de negocio. Hay muchas líneas de negocio en los fanlabs. Hay fanlabs que se llevan la mitad de tiempo trabajando para ganar dinero y otro tiempo en el que comparten para que la gente venga y aprenda. Pero esa es la línea de negocio que lleva nuestro fanlabs. Aún así os puedo asegurar que mi fanlabs no cuesta. Económicamente, si pusiésemos una medida de lo que cuesta el laboratorio de la Universidad de Sevilla, yo estaría al 10% de esa medida. Mi fanlabs. Y, bueno, no sé si los resultados que sacamos nosotros... Os digo, hablo mucho de estudiantes porque los estudiantes son los que más aprovechan. También se produce una silencia muy simpática. Los que habéis estudiado en la universidad habréis visto que muchas veces hablar con los profesores es casi como... Pues allí cuando entra un profesor, y si no, cuando me desvientan los profesores, se ponen normalmente al mismo nivel porque en esto de la última tecnología, por ejemplo, en arquitectura, los que más controlan son los estudiantes. Y los profesores que saben aprovechar eso saben que cuando tienen que ir allí, cuanto más tú o tú tengan con el alumno, pueden sacar mayor partido. Y al final es beneficioso para todos. Os puedo asegurar que en mi taller cuando empezamos había tecnologías que las utilizaban mis estudiantes que más de uno tuvo hasta problemas. O sea, esto no lo has hecho tú, te voy a suspender, no sé cuánto. Y esa tecnología ahora, por ejemplo, la tecnología BIM, que es de Information Modeling, esa tecnología ahora se va a imponer en todo el mundo. Los ingleses ya a partir de 2017 la van a imponer. Todos los proyectos van a tener que tener detrás esa tecnología. y la tecnología BIM, o sea, que se va a extender a todas. En mi taller los estudiantes que venían a hacer cosas ya las usaban y me contaban lo que les pasaba con ciertos profesores. Cuidado, no son todos, pero bueno, eso es la anécdota. Ese profesor que te dice, eso no lo has hecho tú, eso te han tenido que ayudar, eso te lo has inventado. Y resulta que, bueno, seis años después, ese mismo profesor sabe que tiene que aprender eso. Y lo están aprendiendo. Y bueno, habéis visto fotos de muchos tipos y si queréis hacer alguna pregunta, todos los... O sea, parten todos del mismo... del mismo modelo organizativo. O sea, todos los profesores de la universidad, a todos... O sea, la iniciativa es un momento interesante y la idea es que ¿cómo puedes implementar esto en mi ciudad? Lo puedes hacer, si te metes en la página web de la FAP Foundation, verás los tipos de negocios que tienes. Incluso hay como un... ¿cómo se llama? Una forma en la que tú... en la que tú puedes empezar, ya a nivel particular o ya sea a nivel de una organización local. Por ejemplo, Faldar León pertenece a una fundación que no es totalmente privada. Hay otros que no han funcionado en la universidad pública, principalmente porque cuando lo han montado la universidad pública, la gente ve aquello y no es raro. A mí al principio, yo siempre digo que... Siempre que hago algo de esto, por ejemplo, yo vengo hoy aquí y no... ni voy a cobrar nada, ni voy a... Pero yo creo que tengo que venir porque de alguna forma estoy enseñando el talento de mis estudiantes. Este es un foro, lo mismo estoy aquí que estoy en otros foros que son profesores de institutos o una feria de la ciencia donde son todos niños. Yo enseño exactamente lo mismo en un lado que en otro. Y de alguna forma, si te lo quieren montar, ahí tienes toda la información. Nosotros cuando nos metimos, lo hicimos como universidad, hay una cosa buena y mala. Es que para estar al frente de un fanlab te exigen tener la Fabacademy. La Fabacademy es un curso que podéis hacer gratuitamente cualquiera, pero si queréis tenerlo como propio, hay que pagar. Pero lo podéis hacer. De hecho, podéis meter en la Fabacademy e incluso si ponéis ahí fui día Fabacademy podéis ver mi paso por la Fabacademy. Pero más o menos lo exigen. Más que nada porque de alguna forma ahí es donde aprendes todo lo... Son seis meses. Seis meses cada año, ahora ha terminado el de 2015 y ahí aprendes más o menos todo lo que tienes que saber romparla para después llevarlo a cabo. Más o menos, para mí es un impuesto revolucionario. No todo es de rosa, pero bueno, te lo da el director del Media Lab del MIT, que te quedas tú diciendo yo que no tengo ni carrera, pero fíjate que me he estado dando clases. Me han estado nominado dos veces a nueve. Si nos ponemos a hablar del tipo S es la caña. Esto, por ejemplo, en la Fabacademy, pues claro, eso lo he hecho yo. Cuidado, que no es que lo he programado. No, no. He cogido la plaquita, la he fresado, le he puesto encima eso, así que me he dejado los ojos, lo he programado, aquello ha funcionado y no tiene un impuñito, ni una idea. Ese es el concepto. De alguna forma, lo que te enseña la Fabacademy es que tienes que hacer electrónica, tienes que hacer electrónica, pues ya no puedes hacer. No, no, no. ¿Cómo es? Aquí tienes, los límites te los pones tú. Y el Fab Lab también me ha permitido conocer a personajes que ya son parte del Fab Lab, pero por ejemplo, lo habéis visto antes con el submarino, se llama Miguel Ángel López, es un, yo le llamo un tecnólogo, estaba en la Universidad de Sevilla estudiando informática, lo pilló Microsoft, lo hizo un ingeniero de Microsoft, o sea, no tiene carrera, con lo cual es otro alma libre y ese hombre, ese villano, un poquito más de orgullo patrio y dan un poquito para arriba. Este es Miguel Ángel López, pero ahora le das un poco para arriba. Y bueno, cada vez que nos vienen, los alumnos están esperando, para ver que lo ven, reciben una clase magistral, de lo que sea, de lo que sea. Es capaz de controlarte sensores, ahora mismo está desarrollando con nuestra ayuda, un poquito de ayuda nuestra, una impresora 3D, fresadora y portadora láser, todo al mismo tiempo y para que lo tengas en casa. No, Leroy Merlin ya se está poniendo las pilas y dice, yo tengo cortadora y si me viene la gente con los diseños y yo en vez de darle un tablón de cortado así, se lo doy cortado así. Las líneas de negocio en las que se abren son las que nosotros queramos abrir. Entonces, la competencia, en este caso, crea riqueza y entonces, Leroy Merlin está buscando en vez del señor que me corta así, alguien que además sepa un poquito de diseño o de producción digital. Uy, ¿eso dónde está? Pues mira, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Y los hay, los hay, porque en esta ciudad que vivimos de los bares y de la Semana Santa hay un universo paralelo muy potente y aquí tenéis que presentar muchos de ellos. Hay otro mundo bastante, bastante potente. Lo que pasa es que queremos, nosotros luchamos por eso, por ejemplo, ahora estamos detrás de a ver si podemos montar la Maker FI. Eso es una feria de Maker que se da en todo el mundo, en España serán, las que se hacen son mini-makers, son como más pequeñas. Y se han hecho en Málaga, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, y aquí no. Vamos a intentar hacerlo y eso es una feria de Maker, pero en Maker, bueno, la mayoría de aquí son makers, y algunos sin saberlo. Pero de alguna forma, tener esa posibilidad de unir a este mundo, a mí me gusta decirle Friki-landia con orgullo, mi taller es el reino de los frikis, cada vez que viene un instituto y digo, aquí los frikis son los que mandan, se quedan allí como más de uno mirando para el lado y después son, cuando se van a la clase, se te quedan dos o tres detrás y empiezan a preguntarte cosas. Eso son los tuyos. Si todo es uno. Y bueno, eso es una experiencia que uno tiene todos los días. O sea, si alguno tiene un colegio y quiere que venga allí sus hijos o lo que sea, nos llame. Estamos para eso y para más. Las administraciones cada vez se están concienciando más. Esto fue una apuesta de la Escuela de Arquitectura que todavía no ha cuajado. No cuaja por muchas cosas. No cuaja porque no te acaban de creer que aquello sea algo que de verdad funcione. ¿Qué pasa? Que tenemos la posibilidad de ir tocando poquito a poco a diversas puertas y ya nos están haciendo caso de, por ejemplo, el vicerrector. La investigación nos considera investigadores. Y yo, yo soy técnico de laboratorio. No, pero es que tú, claro, yo es que me atrevo a hacer cosas, mis estudiantes se atreven a hacer cosas. La próxima noche de los investigadores que será en septiembre, pues nos hemos inventado un juego para que hagan los visitantes que vamos a hacerles construir una réplica de la cúpula de Santa María de la Flor en Florencia y al mismo tiempo que las van montando pues les vamos a explicar una clase de historia del arte que ni era Brunelleschi, por qué está eso allí, de qué forma se hizo. Oye, vas a jugar y encima te vas a llevar una clase puesta. A lo mejor los 10 o 15 niños que se lleven esa clase que no se les va a olvidar igual que a los otros niños no se les va a olvidar lo que es un dodecaedro, a esta gente no se les va a olvidar lo que es Brunelleschi y sin sangre que entre la letra, simplemente jugando. Pues, evolución, diseño, por ahí, bueno, y nada, más preguntas. Yo me llevo aquí horas y horas hablando de... La persona laboratoria ha dicho que era libre cualquiera de la cuenta y el material, no solo las máquinas, si la accesadora o la inversora digital, sino el material que se usa. Vamos a ver, yo doy cada dos jueves, el jueves que viene doy otro, a la una de la tarde doy un curso de capacitación. Puede venir quien sea, yo siempre le digo a la gente puede venir tú y tu abuela si tú quieres, ¿no? Y en el curso de capacitación durante una hora y media enseño cómo se usa el taller. Por ejemplo, en la láser me vas a traer tal fichero, los materiales que se usan son estos, los que no se usan son estos. La fresadora funciona de esta forma, la impresora 3D de esto, los ficheros son así, tienes que tener cuidado aquí y aquí. Es una especie de manual básico de cómo funciona. Lo podía escribir y darlo, pero yo siempre me fío más de la gente que viene con interés. Porque normalmente la experiencia que tenemos es que cuando un alumno viene sin interés los ficheros fallan y nos hacen perder tiempo. El tiempo, nosotros alquilamos las máquinas, por decirlo de alguna manera. Nuestra láser, que es la que tiene más uso, pues a los alumnos de la Universidad de Serilla les cobramos 22 euros la hora con un mínimo de 6, que es un cuarto de hora. Y a la calle en función si eres parado son 32 euros la hora y si eres ya alguien externo son 42 euros la hora. Pero eso ya son datos que están ahí. Pero el caso es que tienes un sitio donde poder hacer eso que a lo mejor nunca has tenido idea de que puedas hacer. Y después hay proyectos en los que nos ponemos de acuerdo. Yo qué sé, en cierto me puse la cuerda rápido. Lo llamé antes de ayer y digo que no tenés nada, espérate, voy a hacer una. Y la tenés ahí fuera. Y alguna cosilla más que hay por ahí. Pero que nos ponemos muy rápido de acuerdo si el proyecto de interés no sé, a nuestro amigo Miguel Ángel que es externo, si es que cada vez que viene nos deja las impresoras porque las impresoras igual que los drones lo importante no es ni la impresora ni el dron. Es que lo maneja. Entonces, un calibrador de impresora 3D eso vale millones. Y antes me hizo una pregunta un compañero de ¿y si yo me quiero hacer una impresora 3D? Habéis visto que tenemos 11 alumnos que lo han hecho. Pues os decimos dónde se puede hacer o cómo la podéis hacer. La tecnología última que se está usando y sobre todo donde, por ejemplo, hay un foro que también es gracioso porque me permite una pequeña historia y tal, se llama Spine Lab. Spine Lab es un foro sobre gente que le gusta la CNC. Ya sea empresadora, empresora 3D y ahí se reúne la gente. La última compra que hizo un alumno de allí fue a través de este foro porque no venden. Lo que hacen es ofrecer el foro para que se reúne la gente para hacer compras colaborativas. Oye, no sé qué en Málaga tenéis desquitas a 400 euros pero si me meto ahí y nos ponemos de acuerdo 40 vale 300. Mira, juntan hasta 40 bueno, tienen 40 se ponen de acuerdo compras colaborativas sale mucho más barato. Ahora, ¿dónde lo montas? Uno te lo puede montar en tu casa o el FALLAB tiene un agujerito en un sitio allí oye, me hace falta un poquito de cable un poquito de para soldar. Oye, tú me puedes hacer la placa esta. Allí está el FALLAB. Y bueno, como veis son muchas cosas unas detrás de otras. No sé en qué punto os puede interesar estos como profesionales del GIS pero lo mismo a algunos ya se les ocurrió una idea. Ya he cumplido mi misión. O como aquellos que veis todos habéis jugado con eso y yo le llamo jugar. A mí no me caen los anillos de este jugar. Me podéis inventar una cosa. Con eso ha jugado un grupo de máster de la escuela para simular lo que era Doñana en un trabajo final de máster. Ole, ya tiene su función. Los alumnos pero un profesor de dibujo me lo ha pedido para explicarle a los alumnos que a veces vienen con menos nivel de bachillerato pues para explicarle cómo son las pulgas de nivel. Parece una tontería pero si se le explica de una forma y de 100 se enteran 20 a lo mejor con esto se enteran 80. Claro, con esto se te enteras. O sea que viviendo los ciclos no te enteras pero con esto se enteras. A ver, yo dentro de los conceptos que tenemos como FALLAB de arquitectura es que también estamos ofreciendo una imagen de la escuela. Yo no soy arquitecto pero vendo carne de arquitecto. De alguna forma defiendo que el talento que tengo detrás de mí y los estudiantes que tengo son lo bastante potentes como para hacer casi cualquier cosa y lo demuestro. Y no solo eso, ahora tengo un alumno de ingeniero decía antes lo de ingeniero que está desarrollando una bola Rubik no un cubo sino una bola Rubik como un trabajo final de carrera. ¿Qué es lo que le he pedido a cambio de dejarle usar las máquinas? Que me documente, que me documente. Tú lo que tienes que hacer es que cuando eso pasa mucho en arquitectura ya cada vez se está metiendo un poquito la gente en verea pero normalmente yo hablo de mi escuela las cosas que hacen los estudiantes ya sean muy malas o ya sean muy buenas cada un cajón las maquetas no se publicita no sale a la luz yo cuando voy a buscar el trabajo de mi estudiante no sé cuánto en internet eso de los rastros pues resulta que eso lo veo borracheras del tío si soy yo el que lo tengo contratado a lo mejor no me gusta tanto pero yo si veo una cosa que sin más llama la atención que es un proyecto que hizo en el 2008 y que coño seguro este tío sabe de este tema ya es algo que me llama más la atención en el taller todo lo que hacemos intentamos publicitarlo todos los días yo de hecho soy un maniático de todos los días de hecho por ahí veréis estamos en twitter en pinterest en facebook si buscáis la página web de la escuela si tiene una página web pero ya está y muy poco actualizada yo me ocupo de la de fanlab hay que dar eso es pinterest pero métete en la página la nuestra y de alguna forma ahí esto mismo es una noticia es que incluso las visitas para que te veas la abuela y que esté orgulloso de ti que has ido a este sitio pues ahí tienes las fotos lo que sea lo que sea siempre hay que darse a conocer ¿no? y bueno solamente está ahí por las mañanas desgraciadamente me pagan nomás por la mañana el tema cuando hablamos de alguna forma estoy hablando en plural plural mayestático será que me llamo Juan Carlos será por eso pero de alguna forma todavía estamos como que no se ha no se ha consolidado hasta ayer cuando se ideó era para cinco personas y ahora hacemos el trabajo de cinco entre Fran y yo y Fran se me va a final de mes entonces pues bueno hacemos lo que lo que podemos y más pero es lo de siempre pasión, pasión, pasión dale para abajo esto por ejemplo son trabajos de estudiantes de arquitectura de una asignatura que le pidieron cubrir esta esta fachada dale, dale para abajo y bueno su trabajo fue este y lo tenemos expuesto porque ellos han hecho lo que es el diseño y después lo han materializado yo tengo estas maquetas las tengo en el hall de la escuela cualquiera podría verla pero hay que irse a la escuela yo quiero ir más allá yo quiero enseñarla de verdad lo que son los proyectos de los estudiantes y si alguno quiere tener un poquito más de ideas pues ya o quiere saber quién ha hecho tal cosa pues ya se puede poner como mínimo en contacto con nosotros y ahí está es un trabajo chulino de verdad y este es el MIAF este es el Máster de Innovación en arquitectura que cuidado los trabajos de los alumnos de grado son hasta más bonitos que estos pero estos tienen detrás más tecnología tienen detrás más más maquinaria y aquí dale un poquito para abajo este por ejemplo está controlado por arduino un chaval que hace yo creo que ni un mes no tenía ni idea de lo que es el arduino lo senté y le dije mira aquí tengo una caja cógela ¿qué puedo hacer con esto? lo que tú quieras quieras que luces haz luces y bueno eso si os metéis en Youtube pues veréis el proyecto cómo funciona se lo ha trabajado estos son pieles de edificios son interpretaciones de edificios que ya están construidos pero que de alguna forma ellos le quieren dar otra interpretación a lo que son las fachadas esa fachada por ejemplo no se mueve pero los estudiantes el grupo de estudiantes que ha hecho esto a ver si tengo luz me llego pues el grupo de estudiantes dale para abajo el grupo de estudiantes que ha hecho esto pues ha pensado una piel de edificios que se pudiese mover y depender de la hora del día puede aprovechar más la luz o dejarlo opaco que refleje que no refleje son estudios que detrás hay mucho 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 y en eso tengo que decir que los estudiantes de arquitectura se le ocurran muchísimo y bueno ahí lo tenéis está súper interesante ¿para quién se ha comido? nada si tenéis más preguntas que no se ha comido? qué es lo que se ha comido? Gracias por ver el video.